El gobierno de solidaridad que encabeza Cristina Torres Gómez adquirió nuevos camiones de basura. Las unidades cuentan con equipos GPS para su monitoreo en tiempo real, lo que ha permitido reducir el gasto en gasolina. En total, la presente administración ha aumentado de 16 a 54 los camiones recolectores y ha creado 23 nuevas rutas de recolección. El Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de la Dirección de Comercio en Vía Pública, con apoyo de elementos de la Policía Turística y Fonatur, realizó el levantamiento de dos puestos semifijos en los que ofrecían servicios turísticos sin la documentación correspondiente. Cristian Solorza Noa Mezcua, titular de la dependencia, informó que estas acciones se aplican en cumplimiento al Reglamento de Comercio en la Vía Pública del municipio de Benito Juárez, en el que se prohíbe la presencia del comercio ambulante en la zona hotelera e invitó a los contribuyentes a realizar sus permisos. Luego de las agresiones que sufrieron estudiantes del CCH el pasado lunes a manos de grupos porriles, diversas escuelas y facultades de la UNAM han decidido realizar un paro de 48 horas y el día de hoy diversos contingentes marcharán rumbo a la rectoría. La ruta que se tiene contemplada va por Circuito Mario de la Cueva, Circuito Investigación Científica, Circuito Exterior y finalmente Circuito Escolar.